¿Qué haces, Lola? Lola quiere hablar con sus amigos por el computador, pero no sabe cómo. Mira, es muy fácil. Ven y te explico. Es verdad. Mira, Lola. Alguien que se llama Fideo quiere hablar contigo. Lola no conoce a ningún Fideo. Bueno, solo debes hablar con amigos. Nunca con extranos. ¡Claro! Fideo es Elmo. Lola ya se acordó. ¡Hola, Lola! Recuerda que la seguridad en Internet es muy importante. Solo debes hablar con amigos. Y recuerda siempre decirle a tus padres quiénes son. ¡Hola, Elmo!